25, sigamos hablando de la operación Éxodo en este tradicional puente festivo, puente para los católicos de la Asunción de la Virgen. Tatiana, ¿qué se espera para este fin de semana? Se tiene previsto que a la capital del país ingresen y salgan aproximadamente 680 mil vehículos, principalmente el día sábado. Adicionalmente, las terminales de transporte de la capital planean movilizar también 220 mil pasajeros. Ya sabe que si quiere consultar el estado de la vía por la cual va a transitar, puede consultar la línea numeral 767. Los destinos más visitados para este puente festivo son Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Santander, Tolima y Meta. La vía Bogotá-Girardot es la que presenta mayor traumatismo por los frentes de obra que se adelantan. Autoridades de tránsito harán monitoreo a este corredor. Por el tramo vial de Bogotá-Girardot, a aumentar el número de cangureras en los peajes, sin duda alguna vamos a tener el reversible el día lunes en la vía en sentido Villavicencio-Bogotá. Esto con el fin de agilizar el ingreso a la capital de la República. 680 mil vehículos se movilizarán por las entradas y salidas de Bogotá. El día con mayor afluencia se pronostica sea el sábado. Hagamos una revisión de las condiciones mecánicas del vehículo antes de iniciar un viaje. El estado de las llantas, el estado de las luces, el sistema de frenos. Esto con el fin de evitar cualquier situación. 220 mil pasajeros saldrán por las tres terminales de transporte de Bogotá. Estos 220 mil viajeros se movilizarán en 17 mil vehículos, principalmente hacia los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Santander, Tolima y Meta. Se espera que el día de mayor movilización sea el sábado 13 de agosto con la salida de 78 mil pasajeros. Autoridades de tránsito tienen listos los controles de alcovolemia. Este año llevamos nosotros aproximadamente 153 mil 539 pruebas de tamizaje, los cuales han salido positivo 1.164 estados de embriaguez. Recuerde que puede conocer el estado actual de las vías en la línea numeral 767. Vamos a la terminal de transporte más grande del país. Vamos a la terminal de Salitre para ver cómo anda el tema venta de tíquetes. Don Alejandro. Jonathan, ¿cómo está? Buenas noches. Pues le cuento que seguimos tomándole el pulso al flujo de las personas que llegan hasta aquí a la terminal de transporte del Salitre. Le cuento que en horas de la tarde pues está un poco más relajado el panorama, sin embargo, ustedes lo están viendo en pantalla. Ya se presentan largas filas para comprar los pasajes. Estamos en el módulo 1 en el corredor sur, donde las personas pues estarían movilizando hacia destinos como el Tolima, Huila y el Valle del Cauca. Y ustedes lo ven, cada vez llegan más y más personas, incluso con mascotas, para viajar por los principales corredores viales del país. Hay que decir que se proyecta durante este fin de semana festivo la salida de 17 mil vehículos y los principales destinos son Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Santander, Tolima y Meta. El día de mayor afluencia de la salida de las personas pues sería mañana con más de 78 mil pasajeros. Recomendación para que ustedes no tengan que hacer estas enormes filas es comprar los pasajes con anterioridad y por medio de la plataforma, el sitio web de la terminal de transportes para ahorrarse también, por supuesto, pues estas aglomeraciones que incluso se generan en las largas filas para comprar los pasajes. En el siguiente informe les contamos cómo avanzó la jornada y las recomendaciones que entregan desde la terminal de transportes a Litre. City Noticias le tomó el pulso al plan Éxodo desde la terminal de transportes a Litre. Durante este puente festivo de la Asunción de la Virgen se espera la salida de cerca de 220 mil pasajeros. Estos 220 mil viajeros se movilizarán en 17 mil vehículos, principalmente hacia los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Santander, Tolima y Meta. Aunque a las afueras de la terminal pareciera que no hay mucha afluencia de personas dentro de las instalaciones, las largas filas son protagonistas. No está medio en ningún lado, solo aquí y eso esperamos a ver si hay, pero no, esta vez casi los tiquetes. ¿Está difícil comprar? Sí, sí. ¿Tiene mucha gente? Sí, mucha gente. Por la feria de las flores, ¿verdad? Onda Tolima. ¿Ya compró los pasajes? Sí. ¿Los compró en donde, aquí o en la...? Aquí llegué un poquito tempranito, pues por lo que es puente, entonces es un poquito demorado. ¿Y con el animalito? Sí, claro, toca. Esto acá, con la familia, el puente. Se espera que el día de mayor movilización sea este sábado 13 de agosto con 78 mil pasajeros. Bueno, y del occidente vamos a la vía que conduce a Boyacá y a los Santanderes. ¿Cuál es la situación a esta hora en la autopista norte, María Fernanda? Jonathan, pues ya bastantes capitalinos han empezado a salir por este corredor. Ya le voy a pedir a mi camarógrafo que le mostremos a usted y, por supuesto, a nuestros televidentes, cómo está el panorama. A esta hora 8 y 31 minutos de la noche en la autopista norte con calle 170. Como ustedes están viendo en imágenes, hay un trancón. Hay que decir también que llevamos acá aproximadamente dos horas y durante todo este tiempo ha estado de esta misma manera. Hay una congestión vehicular. Las personas que salieron del trabajo sobre las 6 de la tarde pues ya empiezan a salir hacia sus lugares de destino, de municipios aledaños a la capital del país. Serán más de 680 mil carros los que saldrán por las diferentes vías de la ciudad. En todo Cundinamarca se movilizarán más de un millón 100 mil vehículos y también, según las autoridades, el sábado será el día de mayor movilización. También para garantizar la tranquilidad de todos los viajeros, contémosle a nuestros televidentes que habrá más de 5 mil 900 uniformados de la policía custodiando todas las vías del país. Y por supuesto, la capital no ha sido descuidada, 113 uniformados que estarán distribuidos en varios puestos de control en los diferentes corredores viales de Bogotá. También estarán garantizando la seguridad. Así que si usted quiere salir a viajar y disfrutar de este puente, pues puede hacerlo con completa normalidad. Una recomendación y también un dato para los viajeros, especialmente el día domingo y el día lunes festivo en el norte de Bogotá. Desde donde me encuentro, se habilitará el reversible de la carrera séptima sentido norte-sur los días, como les decía, domingo y lunes, desde la calle 245 y la calle 180, entre las 2 y 30 de la tarde y las 8 de la noche. Eso para agilizar el ingreso de los conductores por el norte de Bogotá. Jonathan, pues como usted está viendo en imágenes, continúa el trancón desde la autopista norte con calle 170. La gente ya ha empezado a salir a disfrutar estas mini vacaciones, así que estas son las imágenes con las que los dejo.